Televisa presenta ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué burro! ¡Qué bárbaro! El burro ya puede girar una sola vez. Pero cada día gira diferente. Exacto. Muy buenos días. Oye, miércoles, miércoles. Ya la mitad de la semana, mi hermana. Ya, ya huele a sábado. Y como es espectacular este miércoles, miren nada más. Por fin, ya está aquí. ¡Selos del burro! ¡Selos del burro! ¡Eso es aquel burro! Pelazo, cuerpazo y atitud. Pelazo, cuerpazo y atitud. Ya está, se me olvidó. Pelazo, cuerpazo y atitud. Se ven igualitas desde que nos abandonó. Se ven igualitas. Es espectacular. Oigan, muchas gracias. Gracias principalmente por todos sus comentarios que me echan. Gracias a Carla por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de estar aquí. De corazón, ¿eh? No creo que estuvo aquí con nosotros. ¡Eresionada! 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 ¿ справa grande ese flautista que llamaba a las ratas?! ¡Sí! ¡Eresionada! Pues bueno, vamos a ver este flautista que llama... ...bueno, este trompetista. ¿Cómo le llama a él? ¡Que llama Las vacas! Y llegan los ponis. Oie. Ya. Fuera de broma. ¡Si se quedaron ahí las vacas! A los siglos generó... Morbo. ¿Bormo? Morbo La Trompañe. ¡Iba a decir emoción! mi casiano... Bueno, el siguiente video es una maravilla. A muchos perros les gusta destrozar sillones y hacer travesuras. Claro que saben que cuando hicieron algo malo, pues, se esconden de sus dueños. Chequen esto. Con la cola entre las manos. No, de la almohada, por Dios. Digo, lo regañas, pero no hay que golpearlos jamás. Jamás. ¿Tú tienes perro y gato en tu casa? No, no tengo nada más que marido. Ah, bájale. Con eso, bájale. Le mandamos un abrazo, por cierto. Pero bueno, toda la gente que está en casa, mándenos todos sus videos. Están apareciendo en pantalla las direcciones. Es muy sencillo. Sí, bien, teniendo, ¿no? Es que dirige también en francés para toda la gente que está en casa. Pero bueno, mi querida Lore, ¿qué nos tienes? Ahora vamos a las telenovelas y una de nuestras novelas favoritas, que es Amores con Trampa. Sí. Isabel no cede en su coqueteo con Facundo, háganme el favor. Y María no sabe si continuar con su matrimonio. Bueno, esto es lo que veremos hoy en Amores con Trampa. Muy buen día. ¡Feliz! ¡Feliz! Se me hizo duro. ¡Eso quisiera! ¡Eh, eh, eh, eh! Estás pegando yo. No va a pasar, ¿eh? Bueno, pero ya es miércoles. Pues sí, ¿verdad? Claro. Feliz porque va a ser un programazo sin duda alguna. Bueno, buen día a todos. Maravilla, Francisco, suerte. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, Dios mío! Y trajito, trajito. Es de verdad lo máximo. O sea, es único. De William. Bueno, pero ¿anda o no anda con Jimena Navarrete? Él dice que no anda con nadie hasta ahorita. Él, él, ¿qué es lo que dice? ¡Qué desaprovechamiento! ¡Ay, sí, oye! Cualquiera que quiera meterlo en la mano en esa piñata. ¡Ay, sí! O sea que él, bueno, ella, Caitlyn, ya no es quimera, porque quimera es cuando eres de arriba mujer y de abajo hombre y ella ya es toda mujer. Pero yo creo que aunque digan las Kardashian que les encanta la tele, aunque digan de que hay que qué fascinación y que qué divino. Por ejemplo, ve el caso de Felipe Gil de Felicia Garza, sus hijas no le hablan. Es un shock muy grande. Shanik, pero ¿sabes qué? Algo que me encantó, que dijo la maestra Hilda ahorita en esta entrevista que dio, que el amor sigue siendo el mismo. O sea, que finalmente sigue siendo el mismo. Pues las hijas de Felipe Gil de Felicia Garza no le hablan. Pues serán sus hijas, mi vida, es lo que decíamos. O sea, ya no importa. No importa, mamá o papá. Hay un punto en la vida, imagínate vivir todo el tiempo durante muchos años. Es con mis días. Dudando, atrapado, queriendo hacer algo, queriendo salir de la forma que se te pegue la gana. Es lo que decíamos. Aquí ya no importa si es tu sexualidad o si es tu preferencia o lo que sea. No importa. O sea, hay gente que durante años tiene que estudiar ser abogado porque su papá quiere. Así es. Porque si no, ¿qué va a decir? Pero hay otra cosa también. Todos hemos sido abogados. Pues no. Hay otra cosa que también las Kardashian dicen que qué bien, pero no es su papá, es su padrastro. Exacto, su padrastro. Pero bueno, ya lo hizo estando sus hijas grandes también, ¿no? Quizás hubiera sido un shock más fuerte. El rollo es más para las chiquitas, para las de 17. Pero ellas están grandecitas. Ellas también, pero también ellas han dado su apoyo. Exacto, fácil no debe ser, es lo que decíamos. O sea, fácil no debe ser, de que entras en shock y eso. A lo mejor ir a terapias familiares para que lo comprendan. Tienen, tienen terapias. Ahora, esa respuesta que dio la especialista, creo que ese es como que lo más real, ¿no? Decir, el amor, el vínculo de amor está dado. Aquí estoy para ti siempre. Y el amor, pues, es el que debe de dominar, de prevalecer. El ser humano que hay dentro, ¿no? De ese cuerpo. Por supuesto. Yo nomás quiero aclarar una cosa, porque ayer me fui como en feria con unas gentes que no estaban de acuerdo, como yo pensaba, ¿no? Pero yo hice una vez una entrevista a seis transexuales. De los seis, en la entrevista, cinco se habían arrepentido de haberse hecho todo eso. Cinco. Sí. Entonces, era en base a lo que yo había hecho. O sea, aquí la cosa es que tú intentes y tú luches por hacer lo que se te dé la real gana. Por tus sueños. Si no le estás, o sea, si no está matando a nadie, no está, o sea, está simplemente así, realizando algo que él quería hacer. Y en su cuerpo. Si se arrepiente de lo que decíamos, ¿hay facturas por pagar? Si él a lo mejor va a ser feliz y si en unos años se arrepiente, bueno, ese es también un precio que hay que pagar a veces. Y no lo va a decir. De hacer algo que soñamos de hacer. Ya no le van a devolver, ya no le van a devolver su miembro si se arrepiente. Es un tatuaje. Bueno, entonces asumes las consecuencias, pero él no, él tenía que intentarlo. Y tiene 65 años. Pero él le comentó, fíjate, Shani, que él le comentó a Bárbara Waters en esa entrevista muy importante, que le dijo, vas a tener pareja, y le digo, no, no, no pienso en eso, pienso en ser feliz, tengo tal edad, ahorita no me veo hablando de una relación, primero es este proceso, o sea, le digo, relaciones íntimas, ahorita no me preguntes por qué no estoy pensando en eso. Primero relacionarse con su cuerpo de mujer, con la sociedad ahora como mujer. Su exesposa se divorció de él por diferencias irreconciliables. Pues sí, déjame nomás también aclarar una cosa, que no es que yo esté en contra de nada, a mí no me importa, ¿me entiendes? Yo respeto lo que yo decía ayer, que era como hijo, que tu papá hiciera una cosa de esas, ¿me entiendes? A mí, si el vecino o el que sea, se hace lo que quiera, no importa, yo respeto, eso es lo que yo quiero decir, yo sí respeto, pero si él está poniéndose en tela de juicio y abriéndose ante el mundo, también uno tiene derecho a opinar lo que uno cree. Entonces yo decía, las Kardashian, ok, es tu padrastro, a mí también, si mi padrastro se opera, a mí qué me importa. Claro, claro. Pero mi papá, yo no puedo tener un padre que mañana diga, yo ahora soy tu mamá, lo que tardaría yo. Por eso también hay gente, hay gente en la familia que decide, entonces, enterrar a su gente, aunque los ames, entonces tampoco es justo, Pepe. O sea, es lo que decíamos. Y también, perdón, no nos hagamos, hay gente a la que se le ve desde el principio que no está feliz con su vida, que están incómodos, hay unos que se ven incluso, este, es muy claro, o sea, aunque te pongas una vez en los ojos, hay niñitos que desde chiquititos les fascina jugar a las muñecas, se ponen la mascadita para tener el pelo largo, hay ciertas cosas que son evidentes, no puedes cerrar los ojos a una realidad, y no por eso va a dejar de ser tu papá, y no por eso lo vas a dejar de amar, si tú vas a condicionar que tu papá se ponga o no se ponga tal cosa, ay, no es que mi papá no, no, no es, este, tal cosa, entonces por eso no te va a querer, pues no, o sea, tu papá te amó, te trató mucho, lo hagas, si la felicidad, si la felicidad consistiera en la operación, pues todo el mundo se operaba, me entiendes, o sea, a poco, a poco ya, porque ya se operaba, la felicidad consiste en que tú experimentes lo que quieras experimentar, no en una operación, ¿qué quieres ser, quieres estudiar tal cosa, aunque todo el mundo diga que no? Estúdialo, ni modo, no es lo tuyo, pues ni modo, lo intentaste. Pero si un niño es chiquito y se ve que va a ser gay, ni modo que le compres vestidos. El hijo de Brad, y ti Angelina Jolie, es el caso también, ¿no? Es una niña y la visten como hombre. Pero ya no, ya no. Y ahora de Shanique, él debe decidir qué quiere, y si su felicidad es esa, y uno lo ama, lo tiene que respetar y no hacerlo infeliz, forzando a la gente a hacer lo que uno quiera. No le vas a comprar a un niñito vestido. No le vas a comprar a un niñito vestido. Evidentemente no, Shanique. No, o sea, por favor, no, evidentemente no. El niño va, pero en algún momento sí que tenga la confianza de que su mamá no va a decir, si tú decides abrirte y decir que eres gay o que va a ser, si tú decides, ¿estás muerto para mí? Pues no, tampoco, porque por eso se suicidan, por eso se van de la casa, por eso no se sienten amados. La responsabilidad. Por eso es amor incondicional. Te amo sin ninguna condición. La responsabilidad de cada uno de nosotros es ser feliz. Exacto. Por eso es el libre albedrío. Digo, en realidad, un niño lo vas encauzando, lo vas viendo, pero ya después tenemos nosotros y la felicidad viene de nosotros. Está tomando un beso. Como sea, le guste a quien le guste. Hay que respetar y aceptar. Una buena la tertulia, me cae. Muy bien. Eso, pero, mira nada más. Oigan, hoy es un miércoles de indulgencias. Bienvenidos, bellezas. Nos vamos a inventar un postre, un postre de volada. Está inspirado en el tiramisú, pero claramente lo digo, no es un tiramisú. Está inspirado porque, bueno, pues vamos a hacer un jarabito en el que vas a ayudar tu negro. Es súper fácil. Un jarabe. Para eso necesitas agua, un poco de azúcar, solamente ponle tres cucharadas y le vas a poner café. Y, Lore, tú y yo lo que vamos a hacer es esa cubierta cremosa, pero sin necesidad de utilizar la crema tradicional. Vamos a utilizar yogurt. O sea, mucho más dietético, porque el tiramisú lleva queso mascarpone, que es muy engordante y este lleva yogurt griego desgrasado, ¿no? Exacto. Sin grasa. Y sin azúcar, ¿verdad? Sin azúcar, exactamente. O si quieren azúcar, le pueden poner de estas que no engordan y que son naturales. ¿O no le hace falta con el plátano? Lo vamos a endulzar con el plátano. Mira que bien que lo dices. ¿Me ayudarías echándolo para adentro, porfa? Mi querida Lore. Dijiste tantito café, tres de azúcar. Es que acuérdate que no retengo tanto. Ahí va. Pusiste tres de azúcar. Tres de azúcar. Le vas a poner toda el agua. Toda el agua. Le vamos a poner café, café soluble. Si tienen a la mano un poco de un café concentrado de grano, digamos un express, queda mucho mejor. Pero si no, ni se preocupen, el café soluble jala. Sí, porfa, mi querida Lore. La verdad es que a mí me fascina esta fruta y la combinación del café con el sabor del plátano es espectacular. Están ustedes de acuerdo. Y si a eso le agregan un poco de sabor a chocolate con la cocoa que vamos a utilizar más adelante, bueno, pues esto es receta ganadora. Ahora, lo vamos a licuar. Para esto hay dos opciones. Entonces, podemos endulzar con un toque de miel, que puede ser miel de abeja, miel de agave, va para acá, o miel maple inclusive, pero el sabor de la miel maple le va a cambiar. Sí, y ahora, si no hay restricciones en la casa, tranquilo Rafa con lo que voy a decir, si no hay restricciones en casa, le pueden tirar un poco de brandy, le pueden tirar un poco de ronda, le pueden tirar un poco de anís, lo que ustedes quieran. Ok, si hay restricciones, no lo utilizamos, utilizamos agua en lugar de esto y un poco de esencia de vainilla. No lo voy a licuar para aprovechar más el tiempo y vamos a tener una mezcla justo como esta, ok. Y hay que remojar las galletitas. Exactamente. Oye, chef, pero ¿verdad que esto también si le echas aquí el brandy sabe rico? Las galletas remojadas en el café con brandy. Bueno, muy buenas, muy buenas. A mí, fíjense que... O saca las galletas y te tomas el brandy. Bueno, o ron, o ron. Sí, brandy, ron, Lore, me ayudas, vamos a poner a... vamos a meterlas directamente y después las vamos a acercar. ¿Te parece bien? Esas ya están como prearmadas para que nos diera tiempo porque ya vi a Mari que se empieza a acercar, entonces... No, se le está haciendo agua en la boca. Es así, primera indicación. La tocada es poner una capa, ¿verdad, chef? Exactamente, ponemos una capa, mi querida Lore. Ah, bueno, Lore, ¿verdad que sí? Yo ya le voy a pedir unas clases aquí a mi chef porque amo la cocina. Yo sabía que tú cocina. De qué forma, me encanta. Lore lo hace increíblemente bien. Señoras, no pierdan eso. Las mujeres, la verdad es que sí es muy bello que cocinemos. A los hombres les gusta que uno... Es cachondón, es sexy. No, su comida es sexy. Además que el hombre, pónganlo a trabajar, que él le vaya picando la cebolla y todo. Eso tratamos de hacer, es... Mentioso. ¿Tú le ayudas a tu esposo, chismón? No, pero lo otro que dijiste, este... Pues esto está de moda, no te preocupes. Ah, bueno. Oye, pero lo otro que dijiste, sí, ahí le das, ¿no? Sí. O sea, si te pones a picar un poco y así. Sí, me pongo a picar un poco porque eso se trata. Ok, Mari, ok, para cerrar, ahí les va. Lore, lo que estás haciendo es que estás ahora... Pusimos como bases, como si se tratara de una lasaña, pusimos la base esta hecha con yogurts y con sabor a plátano. Y por último, lo que hay que hacer para tener esta presentación, vamos a brincar de allá para acá y lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a tirar un poco de cocoa o vamos a cubrir con cocoa en la parte de arriba y la cocoa combina maravillosamente bien con un poco de canela en polvo. Esto viene de volada. Y por último, para bajarle ese sabor ligeramente amargo que tiene la cocoa, le vamos a tirar un toquecito de azúcar. Ahí está. Lo servimos. ¿Pero sabes cuál es lo último? ¡Probarlo! Eso, muchas gracias mi chef, como siempre. Y hay que darle a las princesas que están con nosotros, porque con el chef... Dale su la boca por lo menos. Bueno, mientras les doy a mis compañeras, vamos a Marco Reptil. ¿Quién va? No, no, no. ¡Se pega! No, Maligiani sustituyó a Cintia Unida. ¡Ay, es cierto, es cierto! Muy bien. Vamos, 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 muchachos. ¿Cuál es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes, a verla que todo cuerpo sumergido en un líquido, experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. ¡Bravo, burro! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer. Extraordinario comediante, hijo de otro extraordinario comediante. Mauricio Herrera. Ah, no, bueno. ¡No, el hijo! ¡Clario Herrera! No, la respuesta era Héctor Suárez Gómez. Oye, recita un fragmento de La vida y el sueño de Calderón de la Barca. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, no! ¿Qué es la vida? ¡No, no, no! ¡Ay, sale! ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bonito! ¡Oye! Muy bien contestado. ¡Muy bien! ¡Qué le sorprendido! ¡No puedo creer! ¡Muy bien! ¡Esta intelectualidad tuya! Muy bien, a ver. ¡Espera, espera! ¡Muy bien! ¡Me quiero quitar el apuntador! ¡Sí! ¡No, no, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta pregunta, eh! Kevin Costner, Región 4. ¡Jan! ¡Perfectamente bien contestado! ¿Y por qué lo de Región 4? ¡Muy bien! ¿Cuál es la capital de Islandia? Reykjavik. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es la ciudad más poblada de Islandia! ¡Cuándole hacia el año 870! ¡Ah! ¡Y está ubicada sobre el mar del sudoeste del país! ¡Pero digo, te lo están diciendo de gobierno! Su población asciende a 120.165 habitantes que hablan islandés y su moneda es la corona islandesa. ¡Ay, tú qué hiciste! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Qué está utilizando el burro para responder las preguntas? ¡Apuntador! ¡Apuntador! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Qué le vamos a dar al burro por payaso? ¡Un zapato! ¡Bamba, bravo! ¡Bamba, bravo! ¡Bamba, bravo! ¡Bamba, bravo! ¿Conoces a un galán tú, por ejemplo, que le dices, a ver, escríbeme una carta para ver cómo es? ¡A mi esposo! Y dices, no, mejor no. A mi esposo, cuando lo conocí, bueno, a mi novio, bueno, a mi esposo ya, ¿sí es cierto? Ahora muy esposo. A mi esposo le pedí que escribiera nuestra primera cita. ¡Ándale! Y ya llevamos, pues, seis años juntos. Y eso primero que leíste, ¿sí te agradó? O sea, ¿sí dijiste, sí me gusta este hombre? Sí, claro. ¿No le da miedo escribir, así como para que lo caches? Yo creo que sí, de repente, sí, oye, hasta poner una notita da miedo. Muy bien. Muy buen consejo. ¿Verdad? Morri, querido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues hoy se cumple un aniversario luctuoso de Melchor Ocampo y Carlita. Como vamos a empezar a hablar de muchas cosas que tienen que ver con equidad de género, me encargo a hablar de la epístola de Melchor Ocampo, ¿se acuerdan? Claro. Ya no se usa porque tenía cosas misóginas. No, bueno, Andrea ya tiene demonio a cielo de piel, obediente y venerarnos es lo que debe la gente. Pero sí, hola. Estamos muy de acuerdo. Es todo, pero al revés. Ahora sí, los papeles se han cambiado muchísimo. Nosotros traemos los pantalones, pero ustedes dicen… ¿De qué color se les ponga? Exactamente. ¿Ahora ya cuántas mujeres son? O sea, hay muchísimas, que son las que trabajan y que casi, casi mantienen al marido. No, muy claro. Sí, los dobles han intervenido. ¿Se han cambiado la epístola? En 1856, y hace apenas nueve años ya se dijo que no se tenía que usar. Pero hablan de abnegación, de obediencia… Cuidarnos. Eso está bien. Eso está bonito. Si el apapacho surge naturalmente. Si nos acaban cuidando porque somos bastante inmaduros, niñotes… No, pero nos ponen como la parte débil, la mujer. No es la parte débil. La mujer débil. No es cierto. La mujer es más fuerte que un hombre. Eso decía la epístola. No estamos hablando de la verdad. Qué bueno que haya cambiado. Nosotros nos casamos con esa… ¿En dónde está el tal Melchor? ¡Vamos a gotearlo! Nosotros sí nos casamos con esa pistola… Con esa pistola… Era político prominente. Si nos casamos, ¿es en serio? Oye, pero yo… A mí sí me la leyeron, pero yo creo que yo me tomé el venito de consagración y no agarré la luna. Es lo que te digo, te agarran tan enamorada de la luna que ni estás oyendo. Sí, sí. Échala de Melchor y abnegada. Sí, Melchor Gaspar y Baltasar. Para toda la vida. ¡Qué bueno que ya la quitaron! De verdad que… De verdad de Dios. Gracias, mi amor. Pienso muy bien que… ¿Tú qué? Te vas a casar en algún momento… Que no te lean la de Melchor. Lorena Herrera llenó de sensualidad el foro. No podía faltar su clásica firma en el muro de los famosos en hoy y, por supuesto, aprovechó para darle una muestra de su estilo masoquista al burro Van Ranking. ¿Sabes cuántos días de clases hay en Oaxaca? ¿Cuántos? 80. No, bueno. No, mi hijo no. Por eso deben ir a la cárcel. Sí, deberían ir a la cárcel. ¿Y cómo se puede arreglar esto, Lalo? ¿Es en serio? Porque es impresionante. Pues… No les dan clases a los niños y todos los destrosos que hacen. Cierran aquí, cierran aeropuertos, manifestaciones… Es algo terrible, señores, ya por Dios. Oye, la educación es un derecho que… La educación es un derecho… Así es. Y estos señores impiden que esos niños tengan derecho a educarse. A educarse. ¿Hay algún lugar en donde puedan saber dónde son tus fechas, corazón? Un besito de primero. Eric, no es besito de amigo. A ver. No sé cómo hacerlo. El padrino. Una página… La mujer que me dice que soy un buen amante ahora. Dime, ¿viste? F. Pancho José, la última de hoy, Pepillo. F. Pancho José, la última de hoy, Pepillo. F. Pancho José, la última de hoy, Pepillo. F. Pancho José, la última de hoy. La última de hoy, la confirmación de William Levy que está separado. Elizabeth Gutiérrez, su esposa, su mujer reaccionó y puso esto. Difícil ser figura pública y no querer convertirme en un circo, pues así mejor me callo. Fin de hoy, Pepillo.